Mueven más de 100 millones de toneladas de productos al año y su situación es estratégica para el comercio marítimo. El puerto de Algeciras es de hecho el primero de España y el cuarto de Europa. Sin embargo, su futuro pende de un hilo por la falta de conexiones ferroviarias. El trayecto Algeciras-Bobadilla sigue siendo de vía única y apenas se destinan inversiones para modernizarlo. Pero es que además, el enlace con los corredores europeos sigue sin llegar. Son promesas sin cumplir que ponen en peligro no solo al puerto, sino a toda la comarca del campo de Gibraltar. Porque no es que Europa termine aquí, sino que es aquí donde Europa comienza. Y no es un lugar cualquiera. Es el puerto más importante y productivo del país. Una maquinaria incansable y precisa, capaz de mover más de 100 millones de toneladas de mercancías al año. Una cifra al alcance de muy pocos puertos en el mundo. De los 1.200 puertos que tiene la Unión Europea, hasta ahora lo han conseguido solamente 5. Y es absurdo que el primer puerto de España, el cuarto puerto de Europa, esté conectado con tierra, con esa vía. Está claro que el puerto de Algeciras necesita urgentemente el ferrocarril. Es una necesidad básica. Es el único. No habrá otro en todo el día. La maniobra impresiona, pero pronto descubriremos que la poderosa locomotora solo remolca 10 vagones. ¿Es mucho o es poco? Comparado con los casi 1.500 contenedores que hoy saldrán de Algeciras, a bordo de barcos y camiones, la carga que este mercancías transporta no es grande ni pequeña. Es, sencillamente, insignificante. Responde a una realidad, vamos, total y absoluta y además muy objetiva. Los datos de movimiento del puerto, al que tenemos que sumar también las grandes industrias, hacen que el tren que tenemos es totalmente insuficiente. No hay transporte más eficiente que el tren, ni más sostenible. Basta una locomotora para llevar miles de toneladas de mercancías a miles de kilómetros de distancia, sin contaminación ni atascos. En Algeciras, sin embargo, el hierro de los raíles pierde la partida frente al asfalto de las carreteras. El tráfico rodado es incesante, 230.000 camiones al año. Sin enlace ferroviario, el puerto más activo de España se asoma al colapso. Estamos poniendo en carretera una media de un camión cargado de mercancías cada 46 segundos. Y Marruecos nos acaba de anunciar hace poco que sus previsiones para los próximos años son 700.000 camiones al año. Eso, si el puerto no tiene una buena salida ferroviaria, termina desviándose a otros puertos porque ni las carreteras siquiera van a dar salida a tanto camión. Porque la competencia es colosal y la península ibérica es el terreno de juego de una partida comercial implacable. Cuatro actores principales buscan dominar el Mediterráneo y hacerse con la hegemonía portuaria del sur de Europa. Por si fuera poco, un quinto en discordia, el puerto de cines en Portugal y de paso desde el Atlántico.